No, ellos están, ellos están, eh, que es amagaino. Señores, el mundo del espectáculo y la farándula, aquí somos completos, aquí tenemos jamón, queso y pollo. J-Lo y Alex Rodríguez se dejan, pero todavía no devuelve el anillo. Tras meses de rumores y desventidos, Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron este jueves que pusieron fin a su relación sentimental y que están mejor como amigos, prometiendo que se apoyarán mutuamente tanto en lo personal como en los proyectos empresariales de ambos. El anuncio fue dado en exclusiva del programa Today, eh, o escuchen eso. El anuncio fue dado en exclusiva en el programa Today de la NBC. En el comunicado, además, dijeron que desean lo mejor para sus hijos y que por respeto a ellos, solo darían las gracias a todos por sus palabras de apoyo y de aliento. La famosa pareja se mantuvo unida por casi cuatro años. Alex Rodríguez había desventido su separación hace meses cuando indicaron que trabajaban en su relación y su compromiso seguía en pie. López y Rodríguez anunciaron su compromiso en marzo de 2019. J-Lo había dicho en diciembre que tras la posposición de su boda con Alex Rodríguez por la pandemia COVID-19 no tenía prisa por casarse. Por otro lado, fuentes con conocimiento directo le dicen a la TMZ que J-Lo todavía tiene el anillo en su poder. Como sabrá, un anillo de compromiso legalmente es un regalo en la contemplación del matrimonio. Cuando la pareja se separa, antes de golpear al alter, en la mayoría de los estados, el tipo recupera el anillo. Fuentes de TMZ dicen que no había discusión entre J-Lo y Alex Rodríguez sobre el destino del anillo. Sin embargo, nuestras fuentes se apresuraron a agregar que la expareja intercambió cantidades masivas de joyas. Alex Rodríguez deslumbró a J-Lo con todo tipo de joyas. Ella fortaleció su enorme colección de relojes. Entonces, podría simplemente llamarlo un lavado, pero aún no lo han decidido. Señores, esta pareja, yo creo que J-Lo ya tiene que... ¿Oye? No, no, yo creo que J-Lo tiene ya que... No, no, tiene que... Tiene J-Lo ya que buscar, está ese tranquila. Porque tiene una lista bastante amplia, ¿verdad? De novios y esposos. Y Alex Rodríguez, que es un tipo que no ha sido de mucho escándalo en cuanto a mujeres. ¿Era novia de Madonna, no era él? ¿Fue novio de Madonna? No, yo creo que sí, hay que investigar eso. Señores, es una pareja que yo la veía bien. Yo la veía bien y se apoyaban ambos. Pero ustedes saben que las mujeres son fáciles. No, mentira, mentira. Ellos llegaron a Cuerzo, son adultos, son personas que son empresarios, tienen demasiado dinero para tener la mente encerrada de que usted le diga a una pareja, vamos a dejarlo, somos amigos, aquí no. Aquí hay el problema, es donde te jalle bebiendo, prepárate. Eso es lo que dicen aquí. Eso es lo que dicen. Cuando usted se separa de alguien. Es bonito el ejemplo que ellos han dado en cuanto a la relación de que no se debe quedar enemigo de nadie. Si usted se va a separar de alguien, no hay por qué quedar enemigo. Si hay familia por el medio, hay amigos, hay amistades. Es que usted la conoció tanto con esa persona y debe de haberle un respeto. Debe de haber un respeto. Eso es. No, no, que cortó ahí Papi Juan con el hombre. Con Alex Rodríguez, uno de los mejores peloteros que ha pasado por las grandes ligas. Y ella es una artista muy independiente y tiene muchos logros y es cantante a la vez. Señores, empresaria, empresaria. J-Lo tiene su línea de ropa y todo. Alex Rodríguez es un tipo con mucho dinero también. Claro, que esa gente no puede estar peleando por un noviazgo. Tienen millones y millones. Señores, vamos a dar una pausa. No, hay que buscarle un micrófono al hombre. Sí, no, tiene que ponerse la pila. Yo creo que es un regalo. Sí, no, 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 no. No, no, vamos, vamos. No, vamos a buscar 809-725-0505. Vamos a interactuar con la gente, interactuar con la gente. Debe de irlo, devolverle su anillo, Papi Juan, a Alex Rodríguez, sí o no. Yo pienso que no, que eso es un regalo. Eso es un regalo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, 809-725. Ay, ay. 809-725-0505. Debe J-Lo. Dale el anillo, Alex. Hello. Buenas tardes, Neto. Nuestro hermano, buenas tardes. Bendiciones de Dios para ustedes y los demás. Amén, bendiciones. Los muchachos están bravos aquí, ya saben. Dile que eso va, eso va, dile que eso va. Neto, mira lo que pasa entre la pareja. Esa tipa lo que anda buscando, diamante para anotarlo en su libro. En primer lugar, esa no es una muchachita. Es una cincuenta y pico largo. Pero, ¿qué pasa? Ella quiere recuperar 20 o 30 anillos. Todavía le queda a ella, de 99 casamientos que tiene, todavía le quedan 100. Bien, porque eso es lo que quiere sonar. Cada vez casarse, casarse, para sonar. Se casa con fulanito. Mira, pues de las dos parejas se ven bien. O sea, bien en su edad, en su forma. Multimillonario. Pero, ¿qué pasa? Ella no se conforma con ese que tiene al lado. Si no, se conforma con varios. Todavía esa tipa está para casarse 10 o 12 veces. Es una vieja que pudiera estar tranquila, arreglar con ese señor. Debe estar tranquila y luego ya. Sí, pero no así para casarse y dejarse. Tú vas a ver que ella tiene un novito. Ella tiene un novito. Ya un muchachito de eso, cualquiera. Bendiciones para ti. Cúrate. Dile a los muchachos, que le tengo sorpresa para ellos. Ay, ay, ay. Nuestro amigo desde Pimentel, Julio César. Pero, ¿qué es tradición? O sea, hay costumbre en una pared. Cuando se lea, se aportan. Sí. Que la mujer le devuelve la mujer. Sí, es una tradición. Pero yo creo que en estas celebridades no puede haber esa tradición. No aplica. No aplica, yo creo, no. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que J-Lo le entregue su anillito para atrás a Alex Rodríguez? ¿Qué es lo que ha reclamado? Es que yo no. Yo creo que eso es lo menos que esa gente piensa, ¿eh? No, no, yo creo que no. Yo creo, no, eso es un detalle. Yo pienso en un detalle para toda la vida. Puede costar lo que cueste y para ellos es un detalle. Cinco millones, oye, ¿vale? No, no, no creo, no. Vámonos a la pausa y retornamos con lo que es Lozo Sobroso. ¡Vámonos a la pausa! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.